yo vamos a mandarle un big rispe tu sabe a dj donnie el man de la noche supra beta activo magna grado en la casa bombocla dj donnie el man de la noche cuando tú no eres real te dan falla siempre a ti te maquinean y estalla empagan y te pican normal y en un vídeo aparece viral me levanto bien temprano en la mañana niños enchopados hambrientos de fama una manzana dos mentes monstruosas dañando una sana el diablo destilando su veneno niños estilenos que ya no tienen frenos la vida para ellos es un juego el otro dice dame la frecuencia yo lo trono cuánto mané han fracasado cuántos al vicio se le han congregado por eso muevo mudo callao cuánto de ellos han secuestrado cuánto mané han fracasado cuántos al vicio se le han entregado por eso muevo mudo callao cuánto de ellos han secuestrado un auto negro transita las calles causando el terror en la oscuridad la gente teme cuando cae la noche le temen a la hiena de la ciudad Un auto negro transita las calles Causando el terror en la oscuridad La gente teme cuando cae la noche Todo el mundo está maquinando A ver quién del carro sale Si es un enemigo se fregaron los chacales Quedará vivo el primero que el gatillo jale Porque tam chocó y yo y van a darle Hey, ¿dónde está Filipo? Cubriéndose en aquí y yo en el banquillo Frío con mi lápiz, haciendo music Viendo como el gueto se calienta Porque no hay empleo y fácil es la vuelta Los manes están ceñando a la guiá Le marcando hay party en el gueto Y la gente disfrutando Y entre ráfagas de balas al piso Cayó culizo y la niña Lala Qué mala que no vivió pa' contarla Que a sus sueños le cortaron las alas Con una Glock y 12 recortados Hubieran visto del estrupicio no quedó nada Hay que ver Que la muerte no pregunta si te gusta Te van a joder El que apunta a desenfundar No la van a entender Lo más triste es que siempre me toca ver morir a un inocente Por mi madre te la van a meter Un auto negro transita a las calles Causando el terror en la oscuridad La gente teme cuando cae la noche Le temen a la llena de la ciudad Un auto negro transita a las calles Causando el terror en la oscuridad La gente teme cuando cae la noche Calles sin salida suenan eco Callejones testigos del hecho Ojos que miraron y no vieron Son las reglas de este fucking ghetto En los periódicos, la radio y la televisión Dos los días hay un muerto en esta nación Niños y niñas que pierden la vida Por secuestradores que enversan cocaguina Mónica Serrano desaparecida Nunca la encontraron y como sufre su familia Enfermos que atacaron a una mujer Le roban y la violan y la matan también Si mata te mata, si pica te pica Si hay superman también hay kryptonita Pa' todos chalecos, siempre hay pepita Lo dijo el rookie, niño vietnamita Yo he visto angelitos sin alas Hermanos prometiéndose balas Lo que no se aprende a la buena En el ghetto pues se aprende a la mala He visto niños de pequeño cambiando su actitud El demonio y los homicidios siempre le huye la luz Los amigos que crecieron conmigo Entregados a Bersebú Renunciaron a Jesús, el sacrificio de la cruz Ahora llevan una vida triste y vacía Llena de amargura, llena de mentiras Mateo 24, 12 lo decía Por la inequidad del amor de muchos negros Transitan las calles Causando el terror en la oscuridad La gente teme cuando cae la noche Le temen a la hiena de la ciudad Mato negro transitan las calles Causando el terror en la oscuridad La gente teme cuando cae la noche Que lo que tin, que lo que tan, que lo que tin ton tan Lo que tan 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 y los que no no tan Music productive, RFCM flow, yeah, hasta to the world Canelita prom, original song Que es lo que hice ya Que tu sabes hermano lo que son, son y lo que no Al corazón Enrique Ortega Bomba El Mopri, el beauty Patrullando en el Honda ¿Cuál es la onda? Tú sabes, sorry El pasajero se conoce por su equipaje Estamos activos Ya tú sabes Hashtag quédate en casa Porque la calle está fea Ey, yo, macu La tinta que pesa, papi Y en los acordes Fulín en la guitarra Big ups Magna Drago en la casa Supra, vete la escena Activity Dímelo, patriarca Di María Tema social Pata la violencia Crimen Tomen conciencia Cuiden su life Brrr Bomboclap Esta es tu página El man de la noche DJ Donnie Cuarrio It's unbelievable Donde sea insuperable Pinta la violencia Pinta la violencia